Buenas noches, este es un especial de Punto de Giro para analizar esta noche el proyecto de acuerdo 150 que discute el Consejo de Medellín y con el cual se busca la aprobación para enajenar algunos bienes de EPM y mitigar así el impacto financiero de las contingencias de Hidro y Tuango. Bienvenidos. Y para hablar sobre este interesante tema de ciudad están con nosotros la presidenta del Consejo de Medellín, la doctora Aura Marleni Arcila. Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, Juan Guillermo, al señor secretario de Hacienda, doctor Orlando Uribe, a mi compañero de bancada y el consejo, ya llevamos cuántos periodos, concejal? Cuatro. Fabio Humberto Rivera. Un saludo muy especial y lo mismo un abrazo a todos los televidentes. Por supuesto, está con nosotros, ya bien lo decía la doctora Aura Marleni, el concejal Fabio Humberto Rivera, un hombre que ha estado muy activo justamente en la discusión de este proyecto de acuerdo. Bienvenido, muy buenas noches. Juan Guillermo, gracias por invitarnos a los televidentes, por estar allí. Estoy en un set con personas muy importantes, la doctora Aura Marleni, presidenta del consejo, el doctor Orlando, secretario de Hacienda, y vamos a tratar de explicarle a la comunidad y a todos los televidentes los pro y los contra de este importante proyecto de acuerdo que discute el Consejo de la Ciudad. Y por supuesto, está con nosotros el doctor Orlando Uribe, quien es el secretario de Hacienda de Medellín, porque es justamente a través de su despacho como vamos a establecer efectivamente cuáles son las consideraciones financieras, económicas de este proyecto de acuerdo. Bienvenido, secretario. Juan Guillermo, muy buenas noches. A los televidentes, muy buenas noches. La doctora Aura Marleni, el doctor Fabio, con quienes hemos venido socializando este proyecto de acuerdo 150, que hoy también queremos compartir con todos los ciudadanos las implicaciones, el impacto que tiene esto para la ciudad. Y justamente quiero empezar por esa explicación macro, secretario, porque es muy importante dejar en claro por qué razón EPM tiene hoy la necesidad de vender algunos de sus activos. Bueno, lo primero es que lo que hoy estamos haciendo y es producto de un ejercicio que se viene realizando al interior de EPM a través de la junta directiva, luego de la contingencia y los hechos presentados en el proyecto hidroeléctrico Ituango, pues efectivamente hay que entrar a soportar unas necesidades de caja que hoy tiene la empresa para poder, insisto, soportar lo que se viene en cuanto al proyecto hidroeléctrico Ituango y que esa necesidad futuro de caja permita garantizar la sostenibilidad financiera de la empresa. Y algo también muy importante y que hemos sido enfáticos en este trabajo es que se preserven las transferencias al municipio de Medellín. Entonces lo que estamos haciendo es contándole a la ciudad en estos espacios cuál es el impacto que esto va a generar, tanto para la empresa como para el municipio de Medellín. Por supuesto. Doctor Aula Marleni, lógicamente entonces este proyecto o este proceso requiere de la aprobación de un proyecto de acuerdo en el Consejo. Pero expliquemos en qué consiste ese proyecto de acuerdo 150. Sí, el proyecto de acuerdo 150 está solicitando el Consejo de Medellín una autorización a empresas públicas de Medellín para que venda unas participaciones accionarias que tiene EPM, la principal, ISA, con un poco más del 10% y hay otras más pequeñas como Da Vivienda, Aures y otras cuantas son secretarias de Hacienda en total. Son cerca de unas 10, 12... Exacto. Y ya las otras participaciones son muy pequeñas en otras empresas del sector. La estratégica, por supuesto, es ISA. En el Consejo de Medellín surtirá dos debates. Un primer debate en la comisión primera, que es muy importante que la ciudadanía sepa también eso para empezar, y un segundo debate en la plenaria. El proyecto de acuerdo tiene una comisión de ponentes que lo conforman aproximadamente uno, un concejal de cada bancada, y tiene un coordinador de ponentes que en este caso es el concejal Simón Molina. Ellos, antes de presentar el informe de ponencia, están estudiando y con los ponentes socializando en esta extraordinaria en el Consejo de Medellín. Hubo seis plenarias socializando el proyecto y brindando oportunidad, brindando la oportunidad a todos los concejales de hacer las preguntas. Esta autorización que pretende Empresas Públicas de Medellín, que le entreguemos, como decía el señor secretario de Hacienda, es para subsanar un déficit de caja. Empresas Públicas de Medellín se le empiezan a vencer el año entrante unos bonos y unas obligaciones financieras, y no tiene con qué pagar. Entonces, es un problema que hay que solucionar, y en eso estamos claros. Hay varias alternativas, que es la que hemos estado haciendo reflexionar al respecto, y en el desarrollo del programa seguramente las explicaremos. Por supuesto. Concejal Fabián Humberto Rivera, ¿en qué estado está la discusión? ¿Qué ha pasado en estas primeras etapas y qué se vislumbra? Lo primero es que la presidenta ha decidido, y eso lo hizo muy bien, llevarlo al Consejo a debate abierto. Socialización seis plenarias, en donde podría inclusive la comunidad participar si se inscribía previamente. Lo segundo es que los 21 concejales hemos tenido oportunidad de escuchar toda la información que se le ha pedido al gerente de Empresas Públicas, que lo ha hecho de manera cualificada y oportuna en el recinto del Consejo. Lo tercero es que los ponentes, aparte de la plenaria, los ponentes, yo no soy ponente, han estado trabajando en comisión de ponentes, en donde también con absoluta seguridad han tenido amplias jornadas de estudio y análisis. Así que el proyecto VAI pasa a unos 15 o 20 días que no hay sesiones, ellos continúan como ponentes estudiándolo, pero en el mes de octubre, con absoluta seguridad, irá a debates a la comisión primera, como lo dijo la presidenta, la doctora Laura Marleni, como también a la comisión segunda. Es un debate de ciudad importante, porque sobre él se meten muchas mentiras, se dicen también verdades estructuradas de partes de quienes se oponen, es decir, no todo el que se opone está diciendo mentiras. Algunos de los que se oponen tienen estructurada una argumentación de por qué se oponen, seria por lo demás, legítima por lo demás, pero también los que están a favor tienen argumentación para justificar por qué. Juan Guillermo, yo quisiera agregar ahí, porque es importante que la gente sepa que lo estamos estudiando responsablemente. Hubo uno de los días que estuvimos trabajando prácticamente 14 horas sobre el mismo tema, porque estuvimos en plenaria, nos reunimos con Empresas Públicas de Medellín y luego con el alcalde de Medellín como hasta las 8 de la noche, todo el día hablando del proyecto de acuerdo. Y no se ha dado tiempo límite en las socializaciones de las plenarias, tanto es que el Consejo siempre ha aprobado que a las 11, a las 3 horas, que es el tiempo reglamentario, que se siga la sesión hasta el tiempo que sea necesario. Y eso es importante que lo sepa la ciudadanía. Sin duda alguna, por la importancia que ya hemos visto, tiene un proyecto de acuerdo de esta naturaleza. Señor Secretario de Hacienda, ¿cómo fue el proceso para identificar los activos a vender? Bueno, ahí yo lo decía al comienzo, pues se hizo un ejercicio de alguna manera con la Vicepresidencia Financiera de EPM, quien conoce el panorama futuro en este sentido de la compañía, quien conoce la valoración que tienen las empresas o las acciones que hoy tiene la empresa tanto en Colombia como en el exterior. Se determinó que un grupo de empresas, y de acuerdo a la posibilidad y la facilidad que se tuviese para la enajenación de estos activos, pudiesen generar esa caja que requiere la compañía para el próximo año, especialmente, como lo decía la doctora Aura Marleni, hacia los meses de julio-agosto, se vencen unos bonos, cerca de 500 millones de dólares en bonos que la empresa debe atender. Y esto también se compensa un poco, digamos, con los valores que tienen otras compañías, especialmente, y que no entra hoy en discusión, otras inversiones en el exterior. Pero para este propósito, en especial, la valoración que se tiene hoy en el mercado de las acciones de ISA, pues nos da efectivamente que con estos recursos se pueden cubrir esos 500 millones de dólares que se debe pagar el próximo año. Entonces, digamos que esa es más o menos la forma como se construyó esa necesidad de caja futura, y que hoy estamos discutiendo, lo digo, a tiempo, para que podamos tener los recursos del próximo año. Claro. Doctora Aura Marleni, usted decía hace unos minutos que ha habido unas sesiones informativas intensas en las cuales prácticamente se ha abierto la puerta del Consejo para escuchar todas las opiniones. Esas opiniones, esos planteamientos que se han podido recoger en esas sesiones informativas, ¿han llegado de pronto a modificar el proyecto de acuerdo? ¿Lo enriquecen de alguna manera? En este momento no se ha presentado modificaciones al proyecto de acuerdo porque el proyecto está planteado como una autorización para la enajenación. Lo que pasa es que detrás de eso el Consejo de Medellín tiene que quedar muy convencido de cuál es la fundamentación, cuál es la causa, cuál es el impacto, cuál es el destino de los dineros que se pretenden obtener. Entonces, hasta ahora puede suceder. De todas formas, no se ha dado el primer debate, apenas estamos en la socialización porque inclusive el Consejo pudiera llegar a decidir, de acuerdo a todo el estudio que hemos hecho, de entregar una autorización con condiciones. Eso podría suceder, como ha sucedido en otras oportunidades. Por ahora, pues está abierto el estudio y los debates vendrán en primer y segundo debate ya para mirar y ahí se presentan las modificaciones. Claro, las modificaciones se ganan en ese momento y por eso se ha escuchado realmente a la comunidad. Bueno, señor secretario de Hacienda, en este tema de la enajenación de algunos de estos activos se escucha alguna opinión justamente sobre el tema de ISA y se ha dicho allí en el recinto del Consejo y se ha dicho igualmente en algunos medios de comunicación que por qué vender un activo que es tan rentable, que por qué no otros en los cuales no hay justamente esa misma posibilidad de rentabilidad. Bueno, yo creo que lo primero y la insistencia que nosotros hemos venido teniendo es que hoy la empresa no se va a privatizar. Yo creo que eso hay que dejarlo completamente claro. EPM es y seguirá siendo pública. Muy bien. Eso es muy importante pues que los televidentes y los ciudadanos lo tengan claro. Lo otro es, mire, estas acciones hoy están, digamos, son el 10.17% de participación que tiene EPM en ellas. Está valorada en cerca de 1.5 billones de pesos. Le están generando a la compañía en promedio en los últimos años cerca de 35 mil millones de pesos de dividendos al año. Lo que nosotros consideramos es que esos recursos, digamos, colocados en un proyecto como Hidroituango para atender una contingencia y garantizar la sostenibilidad financiera de la empresa a futuro, lo que le va a permitir es que sea incluso mucho más rentable a futuro esta inversión en Hidroituango que lo que hoy genera en ISA. Yo creo que esto es un hecho que lo que pretende es que sea sostenible la empresa a futuro y que pueda generar incluso mejores dividendos que los que hoy se generan. Otro elemento importante, nosotros estamos siendo accionistas de un competidor además, de un competidor. Tenemos solamente un miembro de junta en la empresa y hoy no tenemos y tomamos decisiones sobre la empresa. Entonces, esto es un elemento importante que se fue valorado, pues como decía, en su momento y que hoy hace parte de la decisión de llevarla al Consejo. Claro. Y vale la pena, concejal Fabio Humberto Rivera, de señalar que igual habrá otras medidas. Es decir, esta es una parte de otra serie de decisiones que habrá que tomar igualmente para que EPM tenga posibilidad, como bien decía la doctora Auro Marleni, de tener un flujo de caja adecuado, de responder por sus obligaciones, de no perder la confianza, por ejemplo, en el sector financiero que es tan importante. Usted toca a uno una pregunta que resume, si soy capaz de hacerlo casi que todo. Lo primero es que EPM entra en dificultades de caja, no está quebrada, por una emergencia que es real, con culpa o sin culpa es una emergencia real. El debate muchas veces lo llevan es a buscar la culpa, pero nosotros estamos buscando es cómo resolver un problema de caja, como lo planteó la presidenta. Dos, ese problema de caja no se resuelve solamente con la venta de las acciones de ISA, que es un billón y medio. EPM tendrá que echar mano de todavía un gap, una posibilidad que tiene de endeudamiento de 1.4 billones. Tendrá que ajustar, apretarse el cinturón, como decía algún ministro de Hacienda en algún momento, para disminuir costos y gastos, cosa que lo hemos pedido la bancada liberal, ahora y yo lo hemos pedido en todos los debates antes de la emergencia, de la contingencia. Tendrá que llevar en el tiempo inversiones por 2 billones de pesos para no hacerlas en los próximos dos años, sino en los próximos cuatro o cinco. Eso sí, aquellas que no afecten el servicio. Inversiones para un transformador que se quemó hay que ponerlo, una tubería que se dañó hay que ponerla, hay que inclusive hacerla antes de que se dañe. Es decir, todo aquello que me permita garantizar el buen servicio de la mejor empresa de servicios públicos que tiene Colombia, EPM, hay que seguirlo haciendo como inversión. Pero también para garantizar el traslado de utilidades al municipio de Medellín. Es decir, es de manera integral, ahorro por parte de la empresa, endeudamiento, venta de algunos activos, es cobrarle a los particulares. La gente dice, ¿por qué no le cobra a los que hicieron el daño? Pues todavía no se sabe el daño hasta dónde llega, pero se están haciendo ya todas las acciones para cobrar las pólizas y se pretende cobrar seguros por unos 2.5 billones. O sea que al alcalde también le hemos dicho, es el momento de que reflexionemos al interior de la alcaldía para mirar en qué hacemos ahorro, cómo hacemos austeridad, inclusive para que rinda más la platica para hacer inversión social. Las transferencias al municipio no se pueden poner en riesgo porque algunos pretenden, inclusive ya están proponiendo que al municipio no le transfieran, no el 30%, no el 55% como hoy. Ese es un debate válido, serio. Pero les cuento, yo he estado en la comisión de presupuesto y cuando de pronto el presupuesto viene con 20 mil menos, inmediatamente se afecta cultura, se afecta medio ambiente, se afecta niñez. Si a nosotros nos dicen que en los próximos presupuestos no van a tener un billón de pesos, esta ciudad se vuelve inviable socialmente, inviable socialmente, que no jueguen con candela. No es posible, ojalá no lleguemos a ese escenario. Ahora, ese escenario está ahí. Si mañana o pasado no tiene liquidez en prensa pública, le toca echar de su rentabilidad, de sus utilidades, para pagar, para honrar los bonos, para honrar la deuda, para hacer las inversiones como empresa y no perder competitividad. Claro, quería agregar algo, señor secretario. Recoger un poco lo que está diciendo el doctor Fabio sobre el impacto que esto tiene en las finanzas del municipio de Medellín y sobre todo en la inversión social. Mire, esta ciudad todavía tiene... Hoy estamos nosotros invirtiendo en un programa conjuntamente con EPM que se llama Unidos por el Agua. Este programa pretende llevarle a cerca de 40.200 familias agua potable. Nos quedan faltando 30.000 aproximadamente. ¿Qué le vamos a decir a esas 30.000? ¿Que no van a llegar transferencias para que puedan tener agua potable? ¿O qué le vamos a decir a las señoras que están esperando una beca del programa de becas que hoy a través de las transferencias de EPM estamos teniendo? Yo creo que aquí el tamaño de la responsabilidad es inmensa y por eso yo celebro que hoy esta discusión en el Consejo vaya teniendo de nuestros concejales este nivel de discusión y esta posibilidad de asumir con tal responsabilidad el futuro de EPM y el futuro de la ciudad. Aquí son más las necesidades que los recursos y vamos a renunciar a esa posibilidad de darle trámite a un proyecto que lo único que pretende es garantizar que esto siga entrando a futuro. O sea, los dirigentes hoy tenemos que ser responsables y tenemos que tener los elementos y los argumentos como lo estamos hoy socializando efectivamente para poder que esto ocurra. Mire, en educación en los últimos años, en solo educación, EPM ha invertido cerca de 1.3 billones de pesos. En inclusión social, un billón de pesos. En infraestructura, que infraestructura también es social. La infraestructura también tiene un elemento social. En salud, 231 mil millones. En seguridad hemos invertido más de 130 mil millones de pesos. Entonces yo creo que, insisto, yo soy reiterativo y por eso este mensaje muy claro para las ciudades, el tamaño y la responsabilidad que hoy tenemos en muchos años, producto de una situación que la debemos enfrentar, la debemos afrontar, ya ocurrió y vamos para adelante. Yo quisiera agregar algo ahí, sí. A mí me parece muy importante que los ciudadanos entendamos que a ninguno nos gusta vender, por ejemplo, Isa, ni al alcalde, ni al gerente de empresas públicas, ni a ninguno de los concejales de Medellín nos gustaría venderla, porque es una inversión estratégica indudablemente, en mi concepto, tal como lo era Isa Gen, y Isa lo es. Pero resulta que estamos obligados a remediar una situación, como cuando en la economía familiar hay un problema, hay que recurrir a los ahorros para solucionarlo cuando hay un faltante, para solucionar la compra de mercado, llevándolo a un ejemplo de la economía familiar. Vender el carro, la moto. Hay que hacer uso de los ahorros o de los activos para solucionar un problema. Y no es que un padre de familia, en medio de un problema, quiera vender su carrito que consiguió con mucho sacrificio. Eso es muy similar. Nos duele, nos duele demasiado tomar esta decisión, pero nos duele y tenemos que tener la visión de largo plazo de garantizarle la vida y el futuro a empresas públicas de Medellín, a que siga en esa senda creciente. Porque de lo contrario, como que lo planteábamos, si optáramos por disminuir las inversiones que están planteadas casi en 12 billones de pesos, creo que es 11.7 billones de pesos y que las inversiones planteadas, porque las hemos analizado en el Consejo de Medellín, tienen que ver todas con redes, con consolidación del servicio. Nosotros querríamos ver a empresas públicas en un futuro si parara las inversiones como una electric caribe. Porque impactaría la calidad del servicio si no hiciéramos esas inversiones. Entonces, estamos los concejales de Medellín en una disyuntiva y con una responsabilidad muy grande. Y con el impulso y el interés total de defender el corazón de EPM. Porque el corazón de EPM, que son los servicios esenciales, se tienen que garantizar por siempre. Este es un problema temporal, eso también hay que aclararlo. Es coyuntural y se soluciona entregándole recursos para que pague las obligaciones en los próximos dos años que vienen. Nosotros aspiramos todos también a que el proyecto de Ituango se salve. Y yo tengo la esperanza, y no solo la esperanza, quiero tener la convicción de que el proyecto se va a salvar. Porque también esa es la esperanza de un fortalecimiento patrimonial muy grande para el municipio de Medellín. Doctor Orlando, nosotros estábamos esperando y la ciudad, para el año entrante, si no hubiéramos tenido la contingencia, un incremento en las transferencias al municipio de Medellín, mínimo del 50%. Dos millones más en los cuatro años. Y es que estamos hablando que las transferencias del municipio de Medellín en empresas públicas al municipio en promedio son de un billón anualmente. ¿Cuánto puede hacer socialmente, que es lo que estamos defendiendo también, es inversión social con un billón de pesos anuales? Porque es que el déficit de caja es más o menos equivalente a las transferencias en cuatro años. Y por eso, Fabio, nosotros habíamos, inclusive antes de que la propuesta llegara al Consejo, habíamos expresado públicamente el temor que a raíz de la contingencia, las transferencias de EPM se fueran a cero. Y hoy, con los análisis financieros que nos hacen, uno ve que esa posibilidad es real. Porque es que la necesidad de efectivo es equivalente a las transferencias en cuatro años. Pero vamos a defender con todo que la inversión social siga y, por tanto, las transferencias se sigan haciendo. Yo creo que es realmente una buena forma de concluir esta primera parte de este especial de Punto de Giro, en el cual estamos analizando el proyecto de acuerdo 150 que se discute, que se debate en el Consejo de la Ciudad para aprobar la posibilidad, la autorización de que EPM venda algunos de sus activos. Unos mensajes institucionales y regresaremos aquí, en Punto de Giro, en Telemedellín. Estás viendo Punto de Giro. Continuamos en Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy sobre el proyecto de acuerdo 150 que se discute en el Consejo de la Ciudad. Y vale la pena señalar, concejal Fabiomberto Rivera, que también requiere EPM el flujo de caja necesario para concluir el proyecto, porque ese es otro tema que es fundamental. De nada valdría salvar el momento de la empresa y dejar un elefante blanco como Hidroituango. Eso es complementario, Juan Guillén, muy, muy importante. Así como aspiramos que el municipio mantenga sus transferencias, como necesitamos que el año entrante se paguen bonos, que honremos los préstamos que hay en la banca, que podamos continuar haciendo las inversiones que hay que hacer para mantener la calidad del servicio, como lo plantea la presidenta. Es necesario entender también que Hidroituango necesita flujo de caja para terminar el proyecto. Que queremos y aspiramos se salve. Todos estamos rogando que se salve. Sabremos solamente cuando se evacúe el agua, se saque el agua de casa de máquinas en qué estado está. Pero rezo y rezamos para... Un ingeniero decía que no rezáramos tanto. Uno de la nacional que, entre otras cosas, a veces ha estado muy sesgado. En ese orden de ideas, el proyecto necesita también en los próximos tres años recursos importantes para poder terminarse. Déjeme agregar ahí que el departamento de Antioquia es socio mayoritario de este proyecto. Fue una manera de hacer el contrato entre el gobierno de Luis Alfredo Ramos y el de Alonso Salazar, que dijo, usted EPM lo ejecuta, pero para eso usted EPM pague a mí una prima, yo la llamo así, pero tendrá otro nombre, una prima que supera los 170 millones de dólares para el departamento de Antioquia, soltarle al... O sea que el departamento ya recibió unos recursos. El departamento de Antioquia será un beneficiado enormemente y rezo y cruzo para que eso ocurra si el proyecto se salva, porque el departamento tiene muy poquitos ingresos seguros, vistos, y esto le garantizaría futuros seguros. Pero también esos 10 municipios del área de influencia. Así que aquí tenemos que hacer fuerza por esos municipios. Y si hay veces la gente dice, ¿por qué no habla de la comunidad? Esos 10 municipios y la zona de influencia, la afectada, la de riesgo, le hemos dicho a EPM, está en los gastos, está en los gastos, garantizar la ayuda humanitaria, la solución humanitaria de todas las contingencias que se han presentado y se puedan presentar a lo largo del río. Eso es importante también decirlo. Señor secretario de Hacienda, ¿continuará la venta de activos? ¿Será necesario que luego se busquen otros caminos de nuevas ventas, nuevas enajenaciones? Pues digamos que hoy está en discusión en el Consejo lo que debe venir al Consejo. Se prevé entonces que también para cerrar un poco esa brecha de la necesidad que tiene la empresa, se entre en enajenación de unas acciones que se tienen o unas compañías que se tienen en Chile. También lo hemos llevado al Consejo a discusión. El alcalde ha sido completamente transparente, pues hoy ese proyecto no debe pasar por el Consejo, digamos la enajenación de sus activos en el exterior. No obstante, hace parte de la discusión y con toda transparencia se lo estamos contando a la ciudad. Aguas de Antofagasta es una de las empresas que hoy se ha determinado que puede entrar a enajenarse y con esto cerrar, insisto, pues esa brecha que existe para tener los recursos necesarios a futuro. Claro. Doctora Laura Marleni, ya hemos hablado de alguna forma de lo que podría pasar si no hay esa autorización o si de alguna manera se empantana, digamos, este proyecto de acuerdo. Pero si lo miramos positivamente y realmente se le da la autorización a EPM, ¿qué seguiría? ¿Cuál es el proceso siguiente? Sí, el proceso siguiente sería que EPM tendría que empezar, por supuesto ellos son los responsables de hacer la venta, son los responsables de los términos de la venta, nosotros no coadministramos, nosotros entregamos una autorización, ellos responden por los términos de la venta y eso es claro. Entre se entrega ya o recibidos más bien los recursos por parte de EPM, pues tal como lo han prometido también y lo ha solicitado el Consejo de Medellín, ellos entrarán en un proceso de ajuste de costos y gastos que ya empezó inclusive, la meta es un billón de pesos, inicialmente ya tienen definido, según le entendía el gerente de empresas públicas, claramente definido medio billón de pesos, tendrán que avanzar porque eso es lo que esperamos todos hacia el billón de pesos como meta y por supuesto estamos hablando en este momento de un estimado de retraso en el proyecto de tres años, tres años y medio, entonces ya inmediatamente empresas públicas tendrán que dedicarse a terminar el proyecto partiendo de la base que va a ser viable, que no va a colapsar y tres años y medio, cuatro, Medellín ojalá y el país estemos celebrando y ahora sí inaugurando ese proyecto. Esos cuatro años que vienen son duros y digamos que los años más duros son los años 20 y 21, inclusive para los índices de endeudamiento de EPM, pero ya las calificadoras de riesgo han evaluado muy bien a esos dos calificadoras de riesgo que son pares y son entidades responsables y expertas en temas financieros donde han evaluado cuál es el futuro de EPM y le dan la plena confianza si hacen la desinversión, si hacen la enajenación, ¿por qué? Porque le da confianza al mundo, porque ya EPM es una empresa de carácter mundial en mi concepto, le da confianza al mundo que EPM tiene capacidad de responder ante una crisis como esta. Es que nosotros estamos hablando de una empresa de al año 2017 un poco más de 40 billones de pesos como patrimonio bruto, eso es una empresa demasiado importante. Entonces, con los recursos, con la confianza que genera a nivel de país, a nivel latino y a nivel mundial, pues EPM seguirá su senda de fortalecimiento otra vez. Claro. Yo quiero, hay un tema también con la valoración que hay que hacer sobre la empresa, el significado que tiene hoy la discusión para la ciudad. Mire, la derrama económica en esta ciudad producto de los ingresos y las inversiones que hace EPM, no solo en Medellín, sino también en el departamento, lo que significa usted invertirle a la economía más de 1.2 billones de pesos que estamos invirtiendo este año 2018 en la ciudad. Entonces, yo creo que eso también, ¿cuántos empleos estamos generando? ¿Cuántos empleos? ¿Cuántas empresas hoy se benefician de la derrama económica que insisto que hoy se da producto de lo que hace EPM en esta ciudad? Soy reiterativo, ese es el tamaño de la responsabilidad que hoy tenemos. Claro, quiero complementar un poco el tema de la doctora Laura Marleni en el sentido del tiempo, porque ella indica muy claramente que una vez se entrega la autorización, ya le corresponde a EPM continuar el proceso. ¿Cuánto tiempo puede tomar la venta de esos activos y que efectivamente ese dinero llegue a la caja de EPM? La aspiración de la compañía es que una vez terminado este proceso pues se entre a través de una banca de inversión a hacer ese trámite, a seguir ese trámite. Aspiramos y esperamos que en los primeros cuatro meses del año 2019 pues se materialice esa negociación y que los recursos estén entrando en el primer semestre. Esto nos da perfectamente para atender la responsabilidad que hoy se tiene como decía al comienzo de los 500 millones de dólares y por ende también envía un mensaje importante a los inversionistas y a las calificadoras internacionales sobre la responsabilidad que también asume la ciudad, que asume el consejo ante situaciones como estas. El no tener esta posibilidad y no enviar estos mensajes pues también encarece un poco los créditos que van a editar la compañía, que están editando la compañía para apalancarse hacia el futuro. Muy bien, doctor Fabio Humberto, ¿se afecta de alguna manera la comunidad con una medida de esta naturaleza o por lo que deduzco de las respuestas si afecta es si no se emprende esta venta de activos? Dejemos varias claridades porque la sensibilidad política es muy grande. Ante las preguntas de Juan Guillermo de qué pasaría si se aprueba es que hemos respondido porque el proyecto aún no se ha aprobado y la decisión del voto de cada concejal es libre. Por lo tanto, hasta no aprobarse esa certeza de que se puede vender esa novedad. Lo segundo es los que estamos planteando de la manera como lo estamos haciendo ahora y yo en este escenario como concejales y la administración es una salida para no tener que disminuir transferencias al municipio porque serían dos escenarios o disminuirlo al 30% como plantean algunos eso pasaría de girarle un billón a girarle por ahí 700 mil al año lo que habría que hacer un recorte en los programas de más de 300 mil millones de pesos al año. Pero si el escenario llegara a ser tan nefasto que no pueda trasladarle sería no tener un billón de pesos y eso nos obligaría a desmontar en Medellín muchos proyectos muchos proyectos que afeitan a la comunidad así que lo que se está ahí discutiendo no es de poca monta es de una seriedad enorme pero enorme es cómo garantizar que haya transferencias cómo entregarle instrumentos a EPM para que pueda terminar el proyecto hidrotango para que pague a la banca para que honre las deudas que tiene para que pueda seguir invirtiendo y eso sí exigiéndole como lo hemos venido haciendo no de ahora de antes lo dije con ahora Marleni austeridad disminuir gastos costos cosa que también tendríamos que traerlo al municipio de Medellín porque si nosotros también somos capaces de disminuir costos esa platica que nos viene nos rinde más en programas y políticas sociales claro señor secretario hemos hablado en varias de las respuestas de la importancia de la trascendencia que tiene el tema de las transferencias de EPM al municipio estamos hablando de las transferencias de que año el año 2018 ya va a terminar viene 2019 hay problema con las transferencias de 2019 sería para el 2020 como está establecida esa proyección bueno este año el municipio de Medellín está recibiendo de transferencias de los resultados producto de los resultados del año 2017 este año estamos recibiendo 1.2 billones de pesos el próximo año de acuerdo a los resultados que obtenga la empresa este 2018 según lo que está previsto pues vamos a estar recibiendo un billón 100 mil millones de pesos de los cuales digamos hay una disminución en lo previsto gracias a que para atender esta contingencia la empresa debió sacar de su caja unos recursos y eso va a haber impactado un poco los resultados de las transferencias del próximo año y a su vez en el año 2020 pues también va a haber digamos un impacto que ese es incluso lo que estamos tratando hoy de mitigar enormemente con esta decisión pero hay una hay un hecho importante y se lo comentaba ahorita el doctor Fabio el próximo gobierno el próximo gobierno va a recibir no obstante tener esta dificultad y haber tomado esta decisión casi 800 mil millones de pesos más porque esto como lo decía la doctora Aurora Marleni si esto no sale bien si la empresa entra a operar pues va a tener va a tener una generación de energía superior que le va a dar hacia los años 22, 23 y 24 más recursos al municipio de Medellín y ahí se va a ajustar absolutamente pues todo lo que está previsto entonces yo creo que preservar cuidar esas transferencias va a significar para el municipio de Medellín este cierre de periodo y los que vienen la garantía de que sus excedentes van a ser transferidos tema realmente interesante un tema de un impacto enorme para la ciudad de Medellín y un tema que amerita este análisis que hemos hecho en punto de giro vamos a unos mensajes institucionales y regresaremos para las conclusiones en esta programación en este especial de punto de giro a través de Telemedellín estás viendo punto de giro este es un programa especial de punto de giro el programa de opinión y análisis de Telemedellín hoy sobre el tema del proyecto 150 proyecto de acuerdo del consejo de Medellín para autorizar la enajenación de algunos activos de algunos bienes de EPM y mitigar el impacto financiero a raíz de la contingencia del proyecto hidroituano hemos hablado secretario de Hacienda Orlando Uribe sobre algunas inversiones proyectadas entre el año 2018 el año en cual estamos y el 2020 y es importante dejar en claro que son inversiones en Medellín y en Antioquia y que son obras de un impacto social enorme ¿cuáles podríamos detallar? Mire Juan Guillermo todo lo que hemos discutido en este espacio pues lo que prevé es garantizar que la empresa siga haciendo inversiones que la empresa siga avanzando las inversiones entre el año 2018 y 2020 de EPM serán superiores a los 11.7 billones de pesos solo en energía o sea terminar el proyecto hidroeléctrico más otras inversiones en energía será de 8.6 billones de pesos en agua y aseo las inversiones serán de 3 billones de pesos y algo muy importante no solo en lo local son estas inversiones sino en el departamento de Antioquia la empresa hoy invierte en el departamento de Antioquia Antioquia Iluminada llega gracias a EPM y aquí tengo más o menos por regiones por regiones más o menos cuánto vamos a invertir en Ura vamos a invertir 78 mil millones de pesos en el occidente del departamento vamos a invertir 42 mil millones de pesos en el suroeste se van a invertir 7 mil 900 millones de pesos en el oriente antioqueño que ya llegamos con con la empresa servicios públicos de 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 Río Negro incluso vamos a invertir 398 mil millones de pesos en el oriente antioqueño en el bajo cauca vamos a invertir 10 mil 700 millones en el norte vamos a invertir 3.8 billones porque ahí está pues todo el tema de Hidroituango en el nordeste 92 mil 55 mil en el Magdalena medio entonces las inversiones solamente en Antioquia son de 7.3 billones de pesos entonces yo creo que este este sigue siendo el tamaño de EPM lo que impacta EPM en el departamento y en la ciudad entonces bueno ese es nuestro gran propósito que esto se materialice tengamos los recursos suficientes para que esto se dé y y vamos avanzando obras que sin duda doctora Ulla Marleni tienen un impacto social enorme incluso durante el periodo mismo de la inversión porque generan empleo y porque tienen una derrama económica en zonas donde además no hay muchísimas oportunidades exacto y además mejora y consolida el servicio de EPM que es muy importante una empresa que hemos querido y seguimos queriendo y que tenemos que defender precisamente por eso porque es nuestra empresa pública de Medellín que además irradia su servicio al departamento de Antioquia empresas públicas de Medellín digamos a modo de conclusión una empresa patrimonialmente muy fuerte de eso no hay duda obtiene unas rentabilidades importantísimas o sea desde el punto de vista de la rentabilidad tampoco hay ningún problema tiene problema de liquidez problema de tiene un problema que también es indiscutible reconocer el problema nadie puede discutir que hay un problema de caja y eso es lo más objetivo entonces ante un problema que nadie puede discutir pues hay que resolverlo y ya hemos explicado pues hemos discutido y hemos hecho reflexiones durante el programa sobre cuáles son las alternativas mantener y defender las transferencias defender las inversiones que ha explicado el señor secretario de Hacienda porque son en Antioquia porque mantiene y mejora la calidad del servicio y bueno y el endeudamiento también garantiza que como tendencia de largo plazo se ponga a tono con los requerimientos financieros claro porque una pérdida de confianza doctor Fabio Humberto tiene un impacto enorme en el mismo costo del crédito futuro es decir eso significaría posteriormente un impacto financiero negativo enorme para una empresa como EPM y para la ciudad de Medellín incluso EPM con los activos que tiene con su bebida con sus ingresos con su rentabilidad analizada estructuralmente tiene una posibilidad de mantener un endeudamiento cercano a los 17 18 billones de pesos como empresa 3.5 veces el EBITDA 3.5 veces el EBITDA EPM de manera seria está buscando no pasar de ahí de manera seria alguien dice pero y por qué se endeudó ¿qué pasó? no pues es que los proyectos de EPM son apalancados con capital propio y también con costos financieros como todos los proyectos del mundo una parte es de préstamo y otra parte recursos propios así lo hace EPM pero ha sido seria siempre siempre cumpliendo con ellos yo quiero manifestar que parte de lo que usan empresas públicas es no perder la confianza mantener la confianza una pérdida de confianza sería nefasta que a EPM le cobren en un año todo lo que debe apague y vámonos o sea que es mantener la confianza que todas las bancas de inversión entiendan que esta es una empresa seria que honra la palabra que honra su endeudamiento y mantener por debajo de 3.5 como lo plantea la doctora ahora ese nivel de endeudamiento para eso hay que vender algunos activos para eso hay que cobrar los seguros para eso hay que hacer austeridad disminuir costos para eso hay que llevar en el tiempo unas inversiones y no hacerlas ahora aquellas que no afecten como dije la calidad y la prestación del servicio pero EPM es una empresa además de lo que ha dicho la doctora ahora yo diría además de eso que es muy importante que la mejor empresa de servicios públicos del país segundo que le entrega al municipio de Medellín para poder resolver muchos problemas sociales de 2 millones y medio de habitantes de esta ciudad un billón al año que le entrega a la nación para sus propios presupuestos entre los impuestos que paga él y las empresas que contratan con ella un billón de pesos la nación en su presupuesto recibe de EPM un billón de pesos que en el departamento de Antioquia es la que está electrificando ruralmente eso lo hacía mucho antes el departamento hoy es empresas públicas quien está buscando llevar agua de mejor calidad Urabá es EPM quien va a empezar a tener el acueducto de la zona del oriente es EPM todo eso son fortalezas de la mejor empresa de este país protegerla rodearla respaldarla no meternos en el cuento de que la culpa se va a saber si hubo falla estructural se va a conocer y en ese momento las autoridades deberán actuar en consonancia pero hoy no es lo que estamos resolviendo hoy es un problema de caja como lo plantea la presidenta que nosotros tenemos que entrar a ayudar a resolver yo quisiera agregar algo importante que nos hemos mencionado doctor Orlando y doctor Fabio y es de que también si no aprobamos el fondeo a EPM pues corre el riesgo de que le bajen la calificación y por supuesto pierda lo que llaman el grado de inversión solamente seis empresas en Colombia tienen grado de inversión yo creo que la única que no es banco que no es una entidad financiera es EPM que es algo muy importante y es lo que también ha generado confianza y la acredita en el mundo y además tener grado de inversión significa que tiene mejores condiciones para las fuentes de financiación genera confianza para cualquier tipo de negocio entonces sería muy delicado después de un logro tan importante de EPM considerarse dentro de las únicas seis empresas en el país con grado de inversión que la pierda sin duda yo quiero doctora Aura Marleni profundizar un concepto que ya en una respuesta anterior señalaba el secretario de Hacienda el doctor Orlando Uribe pero que digamos lo pasó de largo yo quiero que de pronto se puntualice un poquito porque se ha escuchado por ahí en algunas opiniones que están en contra por supuesto del acuerdo o el proyecto de acuerdo 150 que esa autorización sería el primer paso en la privatización de EPM ha sido el secretario puntual y claro en el sentido de que eso no va a cambiar y el consejo también tiene absolutamente claro que EPM seguirá siendo un ente público eso es totalmente y tajantemente claro el único dueño de EPM es el municipio de Medellín esa viene a formar parte aunque es una inversión estratégica viene a formar parte del portafolio de inversiones por decirlo de alguna forma pero ahí no va a ingresar ningún socio nuevo y menos privado no se va a reconformar la composición accionaria de empresas públicas de Medellín 100% público continúa siendo EPM y eso y en ese sentido no se va a privatizar eso tiene que quedar completamente claro es que si estamos hablando de privatizar tendría que ser que estamos entregando el servicio que ofrece EPM en aguas y energías al sector privado y aquí no se está entregando el servicio y no se están afectando los principales digamos el core del negocio de EPM que es agua energía y lo seguirá manejando con las inversiones igual y mucho mejor que actualmente y solamente como dueño de EPM y en el cierre señor secretario de Hacienda Orlando Uribe pues queda claro la gran conclusión sin duda alguna de lo que se ha planteado en el programa es que definitivamente la ciudad necesita EPM necesita sus transferencias la comunidad de Medellín no puede quedar por fuera de esas inversiones y de allí la importancia y la urgencia de que efectivamente este proyecto de acuerdo sea aprobado Sí yo creo que como lo dice la doctora Laura Marleni el valor de la compañía en lo social es inmenso el aporte que le hace en el día a día a las personas es inmenso nosotros nos levantamos con EPM y nos acostamos con EPM entonces yo creo que no hay una mejor compañera que EPM y por eso nosotros estamos nos damos a la tarea de cuidarla de tener todas las alternativas para que esta empresa sea sostenible en el tiempo que las futuras generaciones entiendan que lo que hoy estamos haciendo es cuidando los recursos que van a tener a futuro y sigo insistiendo como lo decía la doctora Laura repito esta empresa no se está privatizando esta empresa lo que está haciendo es tratando de salir adelante y la vamos a sacar adelante entre todos creo que realmente han sido puntos de vista muy interesantes se han tratado de hacer todas las preguntas las inquietudes que hay lógicamente en la comunidad por la discusión de este proyecto de acuerdo 150 en el Consejo de Medellín hemos escuchado ya de dónde nace el problema cuáles son realmente sus implicaciones y cuál es efectivamente el alcance de una medida de esta naturaleza por parte del Consejo de Medellín autorizando la enajenación de algunos activos de EPM esperaremos realmente como bien dice el concejal Fabio Humberto Rivera que en el mes de octubre haya humo blanco que sepamos efectivamente a finales del año sí, a final del año antes de que finalice el año cuál es definitivamente la decisión del Consejo y cómo Ah bueno, perdón eso si aspiro a que sea en octubre ahí perdóneme que lo haya interpelado y lo haya interpelado mal a final de año se sabe realmente si el proyecto es viable o no y en octubre se conocería la determinación sobre este proyecto de acuerdo 150 en el Consejo de Medellín nosotros estaremos por supuesto muy pendientes y estaremos en este programa seguramente conversando un poco más adelante sobre lo que haya ocurrido sobre las realidades que traiga el día a día no solo en el proyecto de Hidro y Tango sino también en la aprobación de este proyecto de acuerdo en el Consejo de Medellín muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos esta noche a los televidentes por estar con nosotros en esta programación especial de Punto de Giro los continuamos los invitamos a que continúen con la programación de Telemedellín feliz noche de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación Gracias por ver el video.